al cámara de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir cuáles son los términos más comunes que hablan en este caso cuando ustedes lo visitan ustedes lo visitan usted quiere adquirir un sistema de cámaras de seguridad de CCTV viene el profesional y le habla de algunos términos de algunos términos de amperio de voltaje de interferencia de resistencias y ustedes no saben a qué es lo que se está refiriendo también habla de fuentes individuales fuentes conmutadas y ustedes no saben los términos ni tampoco los componentes que se relacionan entonces este vídeo tiene como objetivo compartir con ustedes cuando adquieran o estén buscando un sistema de cámaras de seguridad reconocer saber e interpretar a qué se está refiriendo cada uno de sus términos y saber cómo elegir en este caso cuál es el mejor componente dependiendo las características técnicas entonces vamos a comenzar con lo más elemental lo que son los electrones entonces pensemos en un río en el río hay gotas de agua entonces el electrón es aquel vemos entre comillas la gota de agua que va a recorrer a través del conducto puede ser un cable puede ser coaxial o cable utp normalmente viene el técnico me dice si es la corriente eléctrica la corriente eléctrica su unidad de medidas es el amperio se está conversando a hablar de amperios y necesitamos una fuente de dos amperios de cinco amperios qué es lo que te está diciendo es la cantidad de electrones que pasan que está pasando por un se está pasando en un segundo es como decir cuántos litros de agua o galones de agua pasan en un segundo entonces cuando está hablando de de amperios te está hablando es de cuban la cantidad de electrones recordemos cómo decir las gotas que pasan en un segundo esto es importante porque cuando tú pones una cámara muchos técnicos ponen una fuente individual de pocos amperios y eso da con resultado que los leds no te prendan entonces un pequeño tips cuando tú tienes una cámara y ves que los leds no se encienden piensa que es la cámara muchas veces es que no le da el suficiente amperaje para poder encender los leds simboliza con la letra a y la i y de aquí a sale el término corriente eléctrica alterna y continuo entonces la corriente eléctrica alterna es aquella que tú tienes en tu casa en tu hogar conectas y toma corriente no verdad es aquella que tienes los electrones y los electrones van van a la derecha van a la izquierda es aquella que varía la dirección en intervalos regulares recordemos como que las gotas suben las gotas bajan eso es lo que tú te llega de la cometida te llega el medidor de luz no verdad esto es lo que sabe llegar viene la cometida viene tu medidor y comienza a repartir a tu casa lo que te reparte una corriente alterna la corriente continua es aquella que no varía en dirección del tiempo y se simboliza con hace entonces cuando viene el técnico de sí estamos una corriente continua te está hablando normalmente de una corriente que los electrones van en un solo sentido por ejemplo en una pila tiene negativo y positivo los electrones viajan viajan a través de la corriente de negativo hacia positivo entonces aquí tenemos ejemplo de una pila una batería no verdad la batería viaja de negativo hacia positivo aquí podemos medirla como medirla entonces para pasar de corriente alterna continua es lo que tú utilizas las fuentes es lo mismo que tú tienes tu celular conectas el cargador que es lo que estás haciendo le estás pasando de una corriente alterna que normalmente te puede llegar a la casa 220 voltios 110 voltios lo pasas a 9 voltios las cámaras el grabador es normal las cámaras normales ese tubo o domo o box utiliza es 12 voltios 12 voltios una ptz utiliza 24 voltios por lo general entonces y pasa a corriente continua dentro de las fuentes viene no vamos a poner una fuente conmutada lo mejor que puedes hacer en tu sistema de CCTV es poner una fuente conmutada es más costosa sí pero tiene mucho más componentes electrónicos te entrega mejor ya vamos a ver lo que es el término de voltaje el amperaje te entrega mejor el amperaje entonces tienes que elegir dependiendo del profesional muchas veces te va a decir no pongamos una fuente conmutada que es lo mejor que podemos poner con el otro término que utilice la potencia la unidad de medida es el vatio es la cantidad de energía que sale un determinado tiempo donde lo podemos ver cuando tú tienes una refrigeradora hace frío porque tiene una potencia los componentes de refrigeración de congelación de alimentos las calefacción las áreas los aire acondicionado utilizan el término potencia no estamos viendo lo que es la corriente continua corriente eléctrica alterna lo que es la potencia que es el voltaje muchas veces si necesitamos es y vemos los las fuentes las fuentes de energía que pasan del tema a constante o continuo 12 voltios 9 voltios 5 voltios 4 voltios entonces qué es lo que te está hablando es el que hace mover a los electrones es aquel que empuja a los electrones a que se muevan sino los electrones estarían de un estado dormido que no se movería entonces esto si tienes que tomar en cuenta porque si te dice que la fuente o el grabador trabaja a 12 voltios le pones 19 dolores lo vas a quemar si tienes una fuente que te di perdón una cámara que dice que trabaja a 12 voltios un amperio no verdad el amperio no te quema puedes poner un amperio 2 amperios 3 amperios más amperaje mejor porque te va a trabajar mejor pero lo que si te quema es el voltaje que es lo que quiero decir que manda muchos electrones entonces qué es lo que pasa que manda mucho que lo comienza sobrecalentar no soporta esa cantidad de electrones que llega y se sobrecalienta y se quema la resistencia otro término que utilizan los técnicos para las personas verdad hablan de resistencia qué es la resistencia es simplemente lo que se opone al paso de los electrones entonces como un carro tenemos una calle que viene a ser el conducto no verdad en este caso puede ser un cable coaxial un cable utp los carritos son los electrones y qué tan fricción a lo que tratamos física no verdad en el colegio viene a ser lo que es la fricción cómo detiene el carro cómo van deteniendo los carros la unidad medido el omega se simboliza como omega no verdad esta es un pequeño tips mediante más ancho sea el núcleo quiere decir la carretera pasan más carros no verdad no es lo mismo tener una carretera de dos vías que tener de cuatro vías o de ocho vías fluye más eso implica que el cable mente más grosor es el centro va a poder transmitir mayor electrones a mayor distancia aquí tenemos hablando del núcleo normalmente se pone un rg 59 te dice que es la resistencia mediante menos resistencia y este es el diámetro del núcleo tienes el riesgo de rg 59 rg 6 fíjense que el núcleo más grande y rg 11 que es más grande y estas son las resistencias en omega de los cables materiales aislantes porque considera importante poner esto porque muchas veces tú colocas una cámara una ptz o una cámara domo o tú en un área y necesitas colocarla como esta por día por ejemplo en un mástil en un mástil en un tubo ya sea de metal no verdad puede ser una tabla puede ser un cofrado etcétera entonces tú tienes interferencias interferencias viene el técnico y dice no tenemos interferencias la cámara no se ve bien se ven unas ondas se ven unas rayas entonces ahí tú utilizas lo que son aislantes normalices no es lo que se puede poner un aislante se puede poner un plástico para que no toque en este caso el material que si pasa la corriente pues tienes más de plástico madera caucho tela aire vidrio por ejemplo que tenemos una cámara una cámara tubo no verdad y este material si pasa la corriente significa que si tú tienes una ciudadela o una empresa tienes instalación a tierra por aquí va a subir la corriente los electrones que tú no quieres y te van a chocar con tus electrones de las cámaras vas a tener interferencias entonces en ese momento para quitarlo lo que le hace la sesión le colocas un material aislante normalmente le puedes poner madera que es lo más común el vidrio también es un excelente aislante los materiales que conducen los electrones plata cobre oro y finalmente espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial de los términos más comunes que utilizan como son amperaje voltaje y corriente continua corriente alterna cuál es lo mejor que puedo poner para proteger mis equipos eléctricos ya sabes que es la fuente conmutada verdad lo que es la interferencia que puedes hacer me puedes escribir a mi whatsapp no te olvides que nosotros instalamos vendemos y asesoramos lo referente a cámaras de seguridad el próximo vídeo espero hacer sobre cómo puedes determinar si los componentes si los componentes electrónicos que utiliza sea la fuente o sea los de c o sean los balú puedes determinar si están en buen estado o mal estado pero que les gustó saludos no te olvides